Como acaba de explicar el doctor, las radiaciones ionizantes las vamos a encontrar en muchas áreas del hospital, en nuestro centro médico tenemos tres áreas donde encontramos este tipo de radiación, que es el área de medicina nuclear, en donde tenemos diagnóstico y tratamiento, el área de diagnóstico que es rayos X, en donde tenemos tomógrafos y equipos portátiles y también tenemos el área de radioterapia, donde contamos con aceleradores lineales. Por eso es importante saber, conocer las instalaciones, sobre todo por la gente que anda rotando, por las áreas como las enfermeras que por alguna razón tienen que ir a áreas donde hay radiación, pues para que no tengan temor. La idea es que las radiaciones utilizadas de forma correcta no va a generar ningún problema, va a generar muchos beneficios y siempre y cuando se cumplan con las normas y los procedimientos que se establecen. Con la radiación tenemos un problema, de tal manera que nosotros no podemos darnos cuenta de que estamos en un área de radiación, no podemos sentir la radiación, no podemos verla, no podemos olerla, no hay forma de saber que estamos en una zona altamente peligrosa y que estamos recibiendo radiación hasta que no comenzamos a tener síntomas por la radiación. De tal manera que nos tenemos la necesidad, nos vemos obligados en la necesidad de utilizar señalizaciones. Aquí tenemos el emblema de radiación, mucha gente no lo conoce, hay gente que cuando lo ve, lo ve en las películas, siempre salen cosas que les da mucho temor y salen corriendo porque tienen… salen monstruos mutando y cosas así, pero como les recuerdo, todo eso es una fantasía, es importante entender lo que significa el símbolo. Cuando nosotros vemos estos símbolos, permítanme regresarme con este… Tenemos que entender primeramente la coloración, se utilizó un color amarillo y negro para resaltarlo. Cuando nosotros nos acerquemos a un área de radiación, lo más probable es que encontremos estos símbolos. ¿Qué significa el símbolo? Nosotros tenemos en el centro el núcleo de un átomo, conocido como el núcleo de un átomo y tenemos el famoso trébol. Este trébol significa los tres tipos de radiación, alfa, beta y gamma. Este es el símbolo a nivel internacional que se optó para poder identificar cualquier área donde haya radiación, incluso en los cementerios nucleares, todos los equipos, todas las fuentes radiactivas van a tener este emblema. ¿Cómo podemos entender este famoso trébol? Pasamos al siguiente, dije que tenía los tres tipos de radiación, alfa, beta y gamma. Tenemos el alfa, el alfa son átomos de helio doblemente ionizado, en donde podemos, este tipo de radiación podemos ver que se detiene con una hoja de papel, incluso con nuestra piel. De manera externa no presenta ningún problema, pero de manera interna sí, de tal manera que ese es uno de los símbolos que tenemos. Los beta, los beta son electrones, en este caso vemos que pueden atravesar la hoja de papel, pero con una hoja de madera o aluminio podemos detener ese haz de radiación. Y al final tenemos la radiación gamma, si se fijan son ondas electromagnéticas, estas ondas electromagnéticas tienen un gran poder de penetración, conocidos también como rayos X o fotones, logran atravesar el papel, logran atravesar el aluminio y necesitamos grandes espesores dependiendo de la energía de esos fotones que necesitamos tenerlo como blindaje. Eso es lo que representa nuestro símbolo, esos tres tipos de radiaciones y el núcleo del átomo. Es importante que entiendan que no hay, cuando nosotros vemos estos lugares no tenemos que tener temor o salir corriendo del área, porque todas estas zonas son controladas, son reguladas y supervisadas por órganos reguladores del país, como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. La comisión se encarga de supervisarnos, autorizarnos y garantizar que se está cumpliendo con la normativa adecuadamente. Se está protegiendo al personal, se está protegiendo al paciente y al público en general, de tal manera que tengamos la certeza de que las personas que van a estar en esta área dándonos indicaciones y trabajando, tienen cursos de capacitación, cuentan con protección radiológica, conocen los niveles de radiación y si seguimos sus indicaciones, no debemos de tener ningún riesgo ni ningún problema. Todos nosotros, de alguna manera, tarde o temprano, nos vamos a exponer a radiación, ya sea como un diagnóstico o ya sea como tratamiento. Por eso es importante que nosotros conozcamos, cuando vayamos a estas áreas, qué precauciones debemos de tener y qué indicaciones debemos de seguir. Hay otro órgano regulador, en el hospital tenemos dos áreas consideradas como de mayor riesgo, que es medicina nuclear y que es radioterapia. Estos como se consideran de mayor riesgo, son supervisadas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Sin embargo, tenemos el área de radiodiagnóstico, que no es regulada por la Comisión, esta es regulada por COFEPRIS. Esta entidad se va a encargar de garantizar que se esté cumpliendo también con todos los procedimientos y con todas las normas de seguridad radiológica en estas instalaciones. De tal manera que tenemos dos órganos reguladores de instalaciones radiactivas. Pero vamos a empezar por entender qué es la radiación, porque mucha gente trabaja en áreas de radiación y ni siquiera saben lo que es. Durante la creación del universo se crearon los planetas, se creó el sistema solar, se creó la Tierra y nos creamos nosotros junto con la Tierra, de tal manera que nosotros somos parte del material radiactivo. Nosotros también tenemos material radiactivo, hemos estado expuestos a la radiación durante toda nuestra vida, toda nuestra existencia y seguiremos siendo expuestos a radiación. ¿Cómo entendemos esto? De la siguiente manera, tenemos fuentes de radiación a nuestro alrededor, nosotros por sí mismos recibimos radiación de nuestros cuerpos, potasio 40 es lo que tenemos. Si nosotros nos acercamos a otra persona, también vamos a recibir radiación de esa persona, porque todos estamos emitiendo radiación. En este lugar ahorita hay radiación, se conoce como fondo natural. Si yo pusiera ahorita un detector de radiación, me estaría marcando radiación. Por eso es importante conocerlo. Tenemos fuentes artificiales que constantemente nos están dando radiación, tenemos radiación del cosmos y incluso vivir cerca de una planta nuclear o tener un reloj, nos va a producir niveles de radiación. Ir a las… por decir, si alguien va de turista a las grutas de Cacahuamilpa, pues va a recibir también niveles de radiación muy por arriba de los que podrían recibir incluso asoleándose en una playa. Entonces, como no las sentimos, pues no nos genera preocupación, sino que lo tomamos como algo normal, nada más que en los hospitales sí los tenemos que utilizar ya enfocados para diagnóstico. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, entendamos lo que es radiación. Nuestra principal fuente de radiación es el sol. ¿Qué es lo que sentimos cuando nos acercamos, cuando nos exponemos al sol? Comenzamos a sentir calor. Esto se los voy a explicar de esta manera para que lo logren entender, que no sea tan complejo y puedan entenderlo con facilidad. Al exponernos al sol sentimos calor, que es una forma de energía, y nos está llegando en forma también de radiación. ¿Cómo lo entendemos? Como la transportación de energía desde el sol a nosotros, a través del espacio, y que lo puede hacer de dos maneras, de forma de ondas electromagnéticas o a través de partículas. Eso es la radiación, transportación de energía de un punto a otro, a través del espacio, en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Dependiendo de la onda de frecuencia, es como vamos a conocer la energía, y ahí tenemos las ondas de radio, dependiendo de su longitud de onda y de su poder de penetración. Vamos con el siguiente. Pero empecemos con Demócrito, que fue uno de los grandes científicos del siglo de la era, que fue el primero que pensó en el átomo. ¿Cómo estaba formado el átomo? Con neutrones, protones y electrones, pensando que era la única parte indivisible que existía en la materia, que toda la materia estaba formada por átomos y que eran indivisibles. Él fue el primero que se imaginó cuál era de lo que estaba formado, lo que nos rodeaba. Entonces, tenemos lo siguiente, el átomo está formado por neutrones y protones en su núcleo y tenemos electrones a su alrededor. Siguiente. Los núcleos de los átomos nos pueden proporcionar energía en forma de ondas electromagnéticas o fotones o rayos X y también tenemos en partículas. Hablaremos también de… no podemos pasar sin hablar de William Röngen, quien fue el que descubrió principalmente los rayos X y que en honor a él se conoció la unidad métrica, los Röngen, también en física. Aquí podemos ver la placa que tomó de su esposa, fue la primera placa de rayos X que se sacó y fue de su esposa. La siguiente. Las alas de rayos X, estas son muy conocidas por toda la gente que trabaja en esas zonas. Tenemos el tubo de rayos X, que va a ser la fuente de emisión de radiación, aquí lo tenemos, aquí es donde se produce de manera artificial la radiación, son rayos X. Tenemos que entender que hay unos principios básicos que se deben de tener en estas áreas de radiación, los conocemos como tiempo, distancia, blindaje y yo agregué otra que era sentido común, porque se debe de tener precauciones en las áreas. Vayamos con lo que es el tiempo, entre menos tiempo estemos expuestos a una fuente radiactiva, menos niveles de dosis de radiación vamos a tener, entonces deberemos permanecer el menor tiempo posible en una área donde sabemos que hay radiación, entonces el tiempo es importante, entre más rápido lo hagamos, menos niveles de radiación vamos a tener. Tenemos la distancia, en este caso podemos ver que la persona operadora del equipo tiene una cierta distancia lejos de la fuente radiactiva, podemos ver que hay radiación en la instalación y tenemos en este caso el blindaje, nosotros sabemos que en este lugar hay radiación y que tenemos que atraparla, para eso es este blindaje y nadie puede estar aquí, al momento en que interacciona el haz principal con el paciente hay retrodispersión, entonces nosotros tenemos que tener aquí, tenemos en este caso tenemos la distancia, tenemos el disparo es de milisegundos en el equipo de rayos X y el tiempo es extremadamente corto, bueno y el blindaje, ok. Hay ocasiones en que se tiene que entrar a las instalaciones porque hay personas como niños que no pueden quedarse quietos, tiene que estar alguien ahí para poder calmarlo y se puede hacer el estudio, nosotros aquí con un chaleco emplomado podemos entrar al área, dárselo al familiar para que calme al niño, los niveles de radiación que va a recibir son mínimos, pero la ventaja que tenemos es que el niño va a poder ser tratado sin ningún problema, entonces aquí estamos jugando con el blindaje. Hay instalaciones con mucho mayor riesgo como son los aceleradores lineales en donde se tienen que hacer construcciones de blindaje extremadamente fuertes con concreto de alta densidad y sistemas de laberinto porque los niveles de radiación son mucho más altos como son las áreas de radioterapia. aquí podemos ver el sistema de laberinto, quiero que vean los espesores de las paredes que son enormes, el sistema tiende a atrapar el haz de radiación y algunas de estas paredes son incluso reforzadas con acero y plomo para garantizar la seguridad. Entonces, aquí lo importante nuevamente el símbolo de radiación, ¿por qué? Para que veamos que nosotros vamos a estar seguros y protegidos si trabajamos en áreas donde hay radiación y las personas que estén en este lugar van a estar seguras. Se deben de indicar en las puertas usar una luz roja que indica que hay radiación y debe de tener siempre señalizaciones, todas las puertas, cuando ustedes vayan al área por decir de diagnóstico que pasan muy seguido, se van a dar cuenta que todas las puertas tienen estos emblemas de radiación. Aparte del emblema de radiación se optó por poner luces rojas, semáforos, sobre todo en el área de radioterapia porque ahí los niveles son más altos, se tienen puertas de seguridad los emblemas y aparte se ponen sistemas de interlocks que de tal manera que si alguien por alguna razón a pesar de que está la luz y que está esto, créanme que hay pacientes que abren la puerta y tratan de meterse. Entonces, el sistema de interlock bloquea el haz de radiación al momento en que se abre la puerta. Esto es una forma de mantener la seguridad radiológica cumpliéndose en las instalaciones. Cuando seguridad nuclear realiza inspecciones verifica que se esté cumpliendo con todo esto, incluso hay teléfonos del encargado de seguridad de la comisión y del representante legal para que se le pueda llamar en caso de que se tenga duda o incertidumbre o ocurra un incidente radiológico. Hay letreras que no marcan los símbolos de radiación pero que indican que deben de mantenerse la gente lo más alejado posible de estas áreas. A veces se acumulan los pacientes en la entrada que no es recomendable, entonces se tiene que tener un área de espera para mantener a los pacientes alejados de las zonas de tratamiento y se van llamando por medio de un circuito que se les habla que asista por micrófono. Siguiente. Hay ocasiones en que se tiene que hacer estudios a mujeres embarazadas pero en estos casos sí es muy importante que se sepa que el paciente avise al personal que está ahí que está embarazada o que tiene la sospecha de que está embarazada. ¿Por qué? Porque los niveles de radiación como se los mostré en la imagen anterior están en toda la zona donde el momento en que disparan es radiación en todos lados, entonces se debe de avisar porque el feto puede recibir niveles de radiación no deseados. Aquí podemos ver a una persona que se va a hacer un estudio de rayos X de dental, sin embargo informó que tenía que estaba embarazada y lo que hizo fue ponérsele un chaleco emplomado para proteger en este caso al feto. A pesar de que la zona que se va a irradiar está lejos y el haz de radiación está colimado para dar solamente dosis de radiación a las zonas de interés, se debe de cumplir con la normativa de poner los chalecos emplomados y proteger en este caso al feto. Sentido común, en el sentido común es el extra que yo puse, que es lo que podemos ver aquí, hay radiación, tenemos los emblemas, se está dando tratamiento y hay alguien recargado en la puerta recibiendo radiación, la radiación sigue pasando, o sea, a pesar de todos estos sistemas de seguridad debemos de entender que hay radiación que va a estar saliendo, entonces no debemos tener el sentido común de no estar en una zona que sabemos que hay radiación, a pesar de que la gente con el tiempo agarra la confianza y la seguridad de que no le va a pasar nada, entonces es importante el sentido común de evitar todo posible riesgo en estas zonas. ¿Cómo llevamos el control nosotros? A pesar de que ustedes no lo, las personas que están recibiendo tratamiento y las personas que están trabajando ahí, no lo ven, los físicos médicos, los responsables del área, los encargados de seguridad, tienen que monitorear con detectores de radiación, regularmente la comisión nos pide hacer levantamientos de niveles, debemos de saber qué nivel de radiación hay en la zona, estos equipos los tenemos aquí en el hospital, los usamos, están calibrados y los usamos constantemente para saber los niveles de radiación que existen en las áreas y también le da tranquilidad a las personas que trabajan en estas áreas, qué tranquilidad le dan, que cuando ellos están dando los tratamientos ponemos los niveles de radiación que están recibiendo y se van a dar cuenta que están recibiendo niveles de radiación muy por abajo de lo permitido, de tal manera que el riesgo es mínimo por trabajar en estas áreas. Nosotros como los físicos médicos también tienen otra responsabilidad que es garantizar los niveles de dosis de radiación que se están dando a los pacientes, en este caso en radioterapia utilizamos equipos especiales de dosimetría que son los fantomas que simulan el cuerpo humano, tenemos detectores para garantizar que la dosis de radiación que nos están pidiendo es la correcta, proteger de esta manera al paciente garantizar que las personas que están trabajando afuera no van a recibir radiación innecesariamente y las personas en público en general que están fuera de las instalaciones de las áreas controladas tampoco van a recibir radiación innecesariamente. Como un método más de garantía tenemos los dosímetros personales, es obligatorio que todas las personas que trabajan en áreas de radiación porten su dosímetro, estos dosímetros van a tener la función de saber cuánta radiación va a recibir una persona y sabiendo la cantidad de radiación poder llevarle un control de tal manera que los dosímetros lo deben de portar siempre que trabajan en las áreas de radiación y es algo obligado por parte de los órganos reguladores. funcionan con dosímetros termoluminiscentes, capturan la cantidad de radiación que recibe la persona y a través de equipos de detección liberan esa energía y saben cuánta radiación le ha llegado y de esta manera podemos saber qué es lo que poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Esta diapositiva es honor a una de nuestras compañeras que ya no está con nosotros pero que trabajó durante muchos años en el área de radioterapia. Aquí ella nos muestra cómo portar el dosímetro en esta parte de aquí de la bata que es la que consideramos la más adecuada para poder llevar un buen control de dosimetría. Sabemos que en medicina nuclear hay mucha manipulación de isótopos radioactivos de tal manera que ahí usan otro tipo de detección no nada más utilizan el dosímetro en el pecho sino que utilizan dosímetros de anillo para conocer los niveles de radiación que van a llegar a sus manos. No podíamos dejar pasar a Madame Curie quien es la pionera en todo lo que es la obtención de materiales radioactivos. Ella comenzó destilando radio y fue uno de los principales en esta forma dosímetros porque ella sufrió los efectos de la radiación que eran en ese tiempo desconocidos. Veamos los efectos biológicos de la radiación. Nosotros cuando todos estos efectos biológicos se empezaron a conocer cuando se descubrieron los rayos X. Al momento en que se descubren los rayos X comienza a haber un boom de que se consideraban como unas fuentes de energía increíbles, mucha gente se irradiaba de manera intencional para agarrar fuerza y sin saberlo comenzaron a empezar a presentar los síntomas por la radiación que le fueron principalmente en las zonas que se irradiaban se les caía el cabello, empezaban a presentar eritema en la piel y si se daban cuenta que seguían aplicando radiación iban a tener úlceras y que con esas úlceras con el tiempo podrían tener un cáncer, es cuando empiezan a ver que la radiación puede producir cáncer. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien? Ok, continuemos. Vamos a ver cómo funciona esto de la radiación, déjenme ver, creo que la anterior es… vamos a hablar de la radiación, tenemos dos efectos, el efecto directo y el efecto indirecto, las células al momento de recibir un haz de radiación puede pegar no especialmente en el núcleo del átomo sino que puede golpear algunas partes de la célula como el citoplasma que está formado principalmente de agua y al interaccionar con el citoplasma genera ionizaciones, estas ionizaciones la célula va a tratar de regenerarse, al regenerarse no pasa nada, se recupera y no hubo daño a pesar de que haya recibido un haz de radiación, pero puede ser que el haz de radiación no nada más toque el citoplasma sino que toque el aparato de Golgi o otras partes de la célula generando más daño, ¿cómo lo entendemos esto? Lo entendemos como una persona si recibe un disparo en un hombro, si recibe un disparo en un hombro puede recuperarse, detiene su sangrado y no pasa nada, pero si tiene otro disparo digamos en la pierna va a tener dos zonas ya lastimadas con mayor sangrado, aún así puede recuperarse, si recibe un tercer disparo la persona puede morir por sangrado, en este caso la célula entre menos radiación reciba mayores son las posibilidades de recuperarse, al recibir mayor radiación la probabilidad de fallecer es mayor, incluso a dosis aquí puede generar reacciones químicas que envenenan la célula, que es lo que no queremos. Ahora, puede haber un disparo a una persona que le pegue en el corazón o en el cerebro, en ese momento el daño es mortal, lo mismo sucede con las células, si nosotros golpeamos la cadena del ADN que está en sus núcleos, al romperse la cadena la célula va a perder la capacidad de reproducirse o la capacidad de mutar, la célula sufre una mutación y de esa manera nos puede producir un cáncer. Esas son las dos vías, cuando nosotros damos tratamientos en radioterapia lo que estamos buscando es destruir las células cancerígenas y cómo lo logramos destruyendo sus cadenas de ADN, destruyendo su capacidad de reproducción. En las otras áreas lo que buscamos es diagnóstico, es obtener imágenes, no buscamos dañar esto, por eso los niveles de radiación en un área de radioterapia son mucho más altos que en un área de radiodiagnóstico. Los niveles de radiación cuando tenemos efectos… Tenemos las dosis en Grace en las cuales vamos a tener ya un efecto y nos podemos detener cuestiones de dosis. Efecto. Ok, entonces la idea es que todas las personas que estamos expuestas a radiación no debemos de tenerle temor, hemos estado expuestas todo a la vida y los niveles de radiación que recibamos siempre van a ser lo más bajo posible como podamos tenerlos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro expositor? Ingeniero, yo quisiera hacer una pequeña pregunta. Tenemos entendido que el personal que labora en las áreas en donde se lleva a cabo trabajos con energía ionizante por norma debe de ser vigilado médicamente y hacer alguna serie de exámenes de laboratorio. ¿Esto con qué finalidad sería? Se deben de llevar controles en los pacientes. Seguridad nuclear nos exige que se haga una biometría hemática del paciente una vez al año para ir conociendo cómo se está comportando principalmente el área del leucos. Si esta persona llega a sufrir una sobreexposición por alguna razón por cuestiones laborales, porque hay procedimientos de emergencia en las instalaciones. Sabemos que los equipos no son 100% seguros, entonces si hay un procedimiento de emergencia esa persona deberá de ingresar al área de radiación y principalmente sacar al paciente o hacer acciones para pagar los equipos. Como en ese momento entró en un área de radiación recibió dosis de radiación por arriba de lo esperado, de tal manera que esta persona se tiene que hacer un estudio de biometría hemática después de ser expuesto a un nivel de radiación. Se lee el dosímetro personal para conocer ese nivel y con la biometría hemática podemos determinar qué va a pasar con este paciente. Los efectos de la radiación pueden ocurrir en un día, una semana o en un mes podemos tener los efectos que va a presentar este paciente o la persona que entró al lugar. Muchas gracias. Otra pregunta adicional, el avance tecnológico ha realmente tenido pasos muy agigantados. En la actualidad tengo entendido los equipos de imagen, de diagnóstico, han llegado a tal grado de sofisticación que el rayo, la energía ionizante se puede dirigir de manera muy precisa. Esto haría que la energía que usted nos mencionó que estaba en el sitio en donde se realiza los procedimientos disminuyera sustancialmente. Ejemplo muy pueril, los equipos de rayos X actuales son menos dañinos que los que existían hace 30 o 40 años. Claro que sí, la tecnología que se ha manejado sobre todo en los sistemas de colimación han sido a pasos agigantados. El haz de radiación como se los expliqué está colimado. Mientras nosotros no estemos directamente en el haz de radiación, los niveles de radiación van a ser extremadamente bajos. También se han desarrollado los chasises, los chasises mantienen unas pantallas fluorescentes, son mucho más sensibles a la radiación que de tal manera que nosotros podemos obtener una imagen con unos niveles de radiación extremadamente bajos. Yo, si saben, los estudios de mamografía, las mastografías que se sacan las mujeres, necesitamos tener niveles de radiación lo más bajo posible. Nosotros hemos encontrado que a una distancia de tres metros de la zona del haz principal, los niveles de radiación son de fondo natural. Así de colimado es el haz, así de sensibles son las pantallas fluorescentes y los sistemas de diodos y de corrección de imagen también forman un papel importante. Sí, una pregunta por favor. Bueno, número uno, ¿cómo sabes que el chaleco está defectuoso? Hay indicaciones, es muy difícil porque tendrías que tener una vista de rayos X. Todos los procedimientos de los chalecos para empezar no se deben de doblar, a veces los técnicos se los quitan, los hacen bolita y los ponen por ahí, eso es un grave error, por eso las instalaciones donde se tienen fuentes radioactivas deben de contar con un asesor en seguridad radiológica, se deben de tener, la instalación del chaleco siempre tiene que estar en forma vertical, no se debe de doblar. Para saber si tu chaleco está funcionando o no, se puede pasar a través de un tomógrafo, pones tu chaleco y pasas por el tomógrafo y vas a ver si tu chaleco está fracturado o no. Los chalecos tienen una vida útil porque a pesar del buen manejo pueden presentar fracturas y ustedes, como les dije, no se van a dar cuenta de que están recibiendo radiación, por eso el asesor en seguridad radiológica toma estos chalecos con un determinado tiempo, por regular, una vez al año los pasa por los tomógrafos y determina si el chaleco está fracturado o no o si se puede usar o no. Como les expliqué, Cofepri supervisa eso, nos da la garantía de que lo que estamos trabajando estamos seguros, porque hay un asesor que está supervisando eso y que tenemos auditorías de que están checando. Ahora, cuando se están haciendo los estudios de fluoroscopía, quiero aclarar que la persona que corre mayor riesgo es el médico, porque si se fija en la enfermera no está directamente cerca del paciente, se aleja y está asistiendo al médico, pero el médico que es el que está trabajando debe de tener mucho cuidado porque a la hora que disparan la fluoroscopía hay ocasiones en que los médicos meten las manos a las directo de radiación, a pesar de que las manos son los órganos que pueden soportar mayores niveles de radiación, ellos reciben radiación innecesariamente, pero a veces lo tienen que hacer porque necesitan meter la mano y necesitan estar viendo, entonces los niveles son bajos, yo hice unos cálculos una vez aquí en quirófanos checando los niveles de radiación, me alejaba directamente de las de radiación y a donde estaban las enfermeras y donde estaba el demás personal los niveles eran los normales, que deben de usar sus chalecos, sí, porque puede ser que tengan que acercarse o hacer algo en la intervención, pero por eso es importante tener los procedimientos y si el médico es el que corre el mayor riesgo cuando está haciéndolo, por eso es pedirle que evite meter las manos al AS directo de radiación, fuera del AS directo de radiación los niveles son extremadamente bajos. Bien, existirá alguna otra pregunta o comentario, sí, por favor. ¿Cuál es el tiempo de cuando tiene la radiación o mantiene la radiación o un mes o un mes o un síntoma no quiere decir que al recibir radiación ya voy a tener un cáncer o voy a tener un síntoma en una semana, un mes, un año, no es así, siempre que se manejen debajo de los umbrales, dentro de los valores permitidos, esta persona va a poder vivir toda la vida y sin tener ningún problema, puedes recibir más radiación como les expliqué, irte a solear a Acapulco, ir a turistear a unas minas que por estar trabajando en un área de radiación, los riesgos son extremadamente bajos, los síntomas van a ser, no va a haber síntomas siempre y cuando se cumpla con eso, será muy difícil determinarlo, tenemos gente que trabaja en radioterapia durante muchísimos años toda su vida, se jubilan en las áreas de radioterapia pero tienen más de 30 años, 35 años y están tranquilamente como si nada y estaban trabajando en un área que hace muchos años era de mucho riesgo como la braquiterapia manual y que en estos momentos sin problemas, pero sí, no, no, no es, la idea de la plática es que entiendan que en los hospitales cuando trabajamos son muy seguros, no hay, el riesgo es extremadamente bajo, no hay motivos por los cuales, oye, que van a sacar una placa en piso a un paciente y lo que hacen las enfermeras a veces es pues casi todas salen corriendo, no, entonces, esa y la idea de las pláticas es eso, que entiendan que no están en riesgo, que la persona que podría tener más riesgo es quien va manipulando el equipo y si se fijan no sale corriendo también, sino que lo toma como si nada, cumpliendo con sus normas y sus procedimientos adecuadamente, además no permitiría que alguien se acerque, o sea, por eso es el sentido común, si ustedes no tienen por qué estar, pues no estén en esa zona, es algo lógico, si hay radiación en este lugar, pues no se acerquen, pero tampoco es salir corriendo, sabemos que a una distancia de tres, cuatro metros ya no hay nada, porque el aire es también un blindaje, como se los expliqué, entre más me aleje yo de mi fuente radiactiva, menos radiación voy a recibir. ¿De acuerdo? Adelante. ¿Se acumula en qué? ¿No escuchaste? ¿Se acumula en dónde? Ah, este, mira, el recibir radiación siempre es llevar un riesgo, si tú lo recibiste, sacaste una placa de rayos X, como te lo dije, vas a tener un riesgo a futuro, no es, puede haber un daño a nivel, a nivel este celular, pero nuestro sistema inmunológico logra resolver ese problema, ¿cómo es esto? Todos los días, todos los días hay rompimientos cromosomáticos en nuestro cuerpo, diario, hay mutaciones genéticas en nuestro cuerpo, pero nuestro sistema inmunológico los logra detectar y los destruye, de tal manera que el hecho de que tú te hayas recibido radiación ahorita, pasó el tiempo, se corrigió, ya no hubo ningún problema, pero siempre estás expuesto a radiación, ahorita estás recibiendo radiación, si te tomas agua, la comida, todo tiene radiación, entonces es muy complicado determinar, decir no, pues ya recibí 20 y ya me quedé con esos 20, eso puede, tu organismo siempre va a tratar de corregir, es lo que les mostré con las células, tratan de corregir siempre, pero ahí llega un momento en que el daño es tan severo que no hay forma de corregirlo y es cuando tenemos un cáncer. Pues ingeniero, muchísimas gracias por su plática, nos ha servido en particular a un servidor para entender algunos procesos que surgen con el manejo de estos equipos, me queda claro que si yo sigo las normas, los procedimientos, los lineamientos, la exposición y el riesgo al que estoy sometido se minimiza sustancialmente. También me queda muy claro, como usted lo mostró a través de una imagen, que tenemos que respetar estas situaciones de normas y procedimientos que no es simple y sencillamente por valentía o por conflicto con la autoridad el hacer cosas que están fuera de lo que debe de ser. Y también, por último, fascinarnos con lo que es la inteligencia humana y el progreso. Y cuando esta inteligencia humana y este progreso es correctamente manejado, pues los frutos que se reciben son muchos. Muchísimas gracias por su plática, quiero en nombre de la dirección de este hospital y la subdirección de enseñanza de investigación entregar el presente reconocimiento al ingeniero físico Moisés Herubey Castillo Mesa por su brillante exposición. Muchas gracias. A todos ustedes, agradecer su asistencia a la sesión general y con esto damos por concluido el evento del día de hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!